y vuelvo y grabo bueno en el modelo causal temporal vamos a mirar como grabamos o como tenemos la posibilidad de guardar unos resultados recordando que en campos yo puedo entrar lo que quiero estimar entre las variables independientes puedo tener forzadas vamos a entrar estas forzadas otra vez para mostrar cambios especificación de los datos tenemos acá si uno quisiera poner un intervalo mayor, aquí puede ser por trimestres y es lo que ya he mencionado pero como voy a grabar esto más bien lo veremos luego vamos a opciones de creación vamos a decir que nos grabe alguna de estas cositas nos grabe, no nos la muestre no nos muestre muchas figuritas por ahora porque ya sabemos que es lo que hace vamos a opciones del modelo y guardar entonces vamos a chulear acá guardar datos transformados y tenemos dos posibilidades un nuevo conjunto de datos o un nuevo archivo ¿cuál es la diferencia de los dos? en un nuevo conjunto de datos él me crea eso una base de datos pero yo tengo que grabarla después o de una vez creo un nuevo archivo miren que la diferencia está que aquí tengo que decirle en qué carpeta queda mientras que el nuevo conjunto de datos me crea digamos un archivo temporal vamos a ensayar aquí y que nos cree este que lo voy a llamar ensayo así nomás y ejecuto pues que es lo que va a hacer el aparatico nos va a crear un nuevo archivo vamos a esperar que nos lo construye por aquí archivo no un nuevo una nueva base de datos vamos a mirar él está por aquí trabajando dice en ejecución no nos ha dado mensajes de que esté malo y cuando ya él ejecuta dice aquí sin título y aquí tenemos el nuevo archivo ya no viene identificación sino de las variables que estaban involucradas y aquí está las variables y me hizo las proyecciones las que le pedí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis esto fue lo que él me creó lo que predijimos y lo puso pero aquí dice sin título entonces tendría que grabarlo y saber dónde alguien podrá decir ah pero entonces ¿para qué no hago de una vez el otro? no, puede ser que a nosotros nos interese solamente copiar estas de acá y formar una tablita pequeña y listo ¿cuál es la otra opción que tenemos? ya no aquí vengo y grabo en el que teníamos ahora o toca volver a hacer el procedimiento crear modelos causales y venir a decirle en opciones del modelo que me cree un nuevo archivo en ese caso voy a examinar me paro en la carpeta que se requiera y vamos a ver aquí está en la carpeta series temporal la que yo quiero aquí voy a hacer más explícito y voy a poner algo así como predicciones vestuario más bien vestuario así nomás predicciones vestuario pero tal vez me faltó un poquito otra cosita más voy a cancelar aquí voy a decir que me guarde los valores pronosticados los límites de confianza los residuos indicar a cuál pertenece a qué caso pertenece voy a guardar todo esto y ahora sí lo que quiero es aquí que me quede en el nuevo conjunto entonces ya me va a guardar esto también vamos a observar que me graba ya dijimos aquí vamos a decir algo así como proyección fue lo que dije ahora proyección vestuario y me va a quedar acá le damos guardar y ejecuto pues bien esto se haría y la sugerencia es bien sencilla cuando tengamos ya un modelo que sea significativo que nos haya cumplido etcétera y en esos casos lo podemos ya guardar aquí sigue en ejecución vamos a esperar un momentico y luego me paso a la carpeta donde le dijimos que nos guardara y buscamos el archivo en cuestión que para el ejemplo es vamos a buscarlo por acá dijimos que se llamaba proyección vestuario aquí lo vemos ya tiene un número de kilobyte entonces ya debe estar creado le voy a dar doble clic y proyección vestuario ya nos queda con esta información que hayamos solicitado proyección vestuario efectivamente tengo fecha el pronosticador indicador de proyección pero este lo tengo por acá ah bueno que si proyectó o pronosticó o no el de hombres viene la predicción y aquí tengo toda la columna porque yo le dije que me grabara todo entonces aquí está los valores estimados y la proyección y así lo tengo para todo intervalos de confianza otra cosa ya si queremos dibujar esta parte de los intervalos de confianza pues obviamente se hace y para la mujer que era la variable objeto que también teníamos objetivo entonces para cuáles nos creó el límite inferior límite inferior límite superior los residuos aquí los tenemos también y por ende pudimos construir el archivo con las proyecciones con las estimaciones con los intervalos de confianza con los residuos etcétera cuando ya hayamos validado que tiene buenos indicadores mi modelo y que las variables que entre pues obviamente son las adecuadas eso es el análisis que podemos trabajar con esta parte de predicción modelos causales temporales bueno tal vez podemos mirar aquí a grosso modo ya esto lo tenemos ya no lo quiero grabar más porque se nos sigue llenando pues de archivos ya sabemos cómo se hace que era lo más importante aquí ya lo tenemos interpolación opciones de creación ya lo vimos en campos observaciones nos falta analizar pero bueno esto es la base fundamental de lo que hemos conversado vamos a dejar esta parte hasta acá invitándolos a que obviamente practiquen pensemos en unas variables que eso sí hay que tener la serie que nos ayuden a estimar otra no tienen que ser tantas con tantas variables pero para ver cómo se procesa y cómo son las salidas sobre todo dejamos hasta acá que no tienen que ser